Estamos en la cancha del Esportivo 24 de septiembre, yo elegí el mejor día cuando dijimos si no hay viento llueve. Bueno, dijémoslo, hacemos la nota, ¿qué vamos? ¿Hasta cuándo vamos a estar esperando? Tengo la posibilidad de estar con Karina Lanza y con Julito Gauti. Bueno, Karina, está bueno hacer un balance, ¿no? Hasta el día de hoy, cuando ya falta muy, muy, uno dice falta poco, estamos en la mitad del año recién, ¿no? Para decir que falta poco ya para que termine, para nosotros, para ustedes que son los que trabajan, es como que hay que seguir dándole, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Sí, la verdad que ha pasado bastante rápido el año, pero todavía falta y uno nunca termina, siempre continúa, porque más allá que se termine, siempre se sigue estando y mejor tratando de trabajar para mejorar el predio y todo eso, así que bueno. Y en cuanto a balance, muy positivo, muy positivo el balance, nosotros este año la verdad que hemos arrancado bien y nos estamos manteniendo en cuanto a lo futbolístico, un año positivo que hacía varios años que no teníamos este logro, bueno, se nos dio, este año se nos está dando, vamos a decir hasta el momento. Y en cuanto a lo económico, bien, también siempre tenemos la ayuda de los papás que te aporta la entrada a los sábados del local, los auspiciantes, la ayuda municipal que nos dan el subsidio y bueno. En cuanto a lo económico también, muy bien, este año estamos bien. Bien, quiero aclarar que cuando Karina dice que hasta el momento se está refiriendo a la tabla general donde el equipo marcha tercero, pero ya clasificado para zona campeonato, pero por ahí digo que es el momento que se vive estando en el tercer lugar, un tercer lugar que lo disputaba el otro equipo de la ciudad y que hoy lo tiene el esportivo, hay como un gran protagonista. Sí, sí, a eso me estaba refiriendo. Si bien estamos clasificados por el año pasado a haber ganado el repechaje, pero este año se nos ha dado la posibilidad de arrancar tercero y seguir tercero. Que para nosotros la verdad que eso es muy importante porque hacía varios tiempos que no estábamos en ese puesto y bueno, creo que este año por todo el trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, no es solo desde el año pasado, desde hace mucho tiempo creo que este año nos merecíamos esto. Julio, sumado a esto, algo que nosotros veníamos resaltando bastante seguido en lo que tiene que ver con el programa nuestro porque, a ver, por ahí la gente lo que ve primero es primera división, tercera y después va viendo lo que pasa con los chicos y nosotros decíamos que acá hay un gran trabajo que se hace en la materia del fútbol infantil y que también de a poco va creciendo lo que tiene que ver con los planteles superiores, recordemos que es un plantel prácticamente de la cantera propia, pero que también ustedes no descansen y hay que remarcar mucho en materia de obras porque han trabajado y siguen trabajando mucho, ¿no? Sí, ¿cómo andas Fer? Buenas tardes. Sí, como decía Karina y decías vos también, es un año muy largo, nosotros no paramos el año pasado, hace el 2017 que venimos trabajando, en la vacación de los chicos se siguió trabajando en la instalación del club y bueno, hoy se están viendo un poco los resultados y agradecer a la gente que colabora con nosotros y sí, es fundamental las obras para la institución, para los chicos, para que trabajen cómodos, los profes y bueno, hasta el día de hoy estamos cumpliendo y se están cumpliendo los objetivos que los habíamos trazado en el 2017. En materia de obras hay muchas cosas que se han hecho, digo, hay cosas que por ahí la gente las ve, hay cosas que por ahí no las ve e indudablemente se ha trabajado mucho en lo que la gente no ve porque tiene mucho que ver con lo interior, con el trabajo que se hace en el vestuario, trabajo que se hace en el buffet, el otro buffet que también se ha realizado, tiene que ver con los baños y bueno, por ahí lo que se ve, me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver con el ingreso, que también está quedando muy lindo, ¿no? Sí, el ingreso, bueno, como lo verás, estamos ahí ya en los últimos detalles, ya va a quedar inaugurado y bueno, el buffet se hizo una sala, una sala para los elementos de trabajo, que está bien cerrado ahí, después se hizo dos baños para mujeres completamente nuevo, ahora queremos ver si hacemos el baño de caballero y bueno, y tratar de terminar el buffet para la parte visitante donde se hace el pulmo, ¿no? Bien, ¿cuál de los dos me empieza a hablar del sueño? El sueño, el sueño es de todos, pero te lo va a explicar mejor Julio porque es el que está más, digamos, en la parte obra que yo mucho no entiendo, así que él va a saber explicarte mejor. Digo, bueno, pero por ahí te pregunto a vos, que hace mucho también que venís trabajando, el hecho de ver que se pueden ir conjuntamente haciendo obras porque es lo que señalamos también siempre, ¿no? El trabajo de ustedes es un trabajo, yo no sé si decir silencioso, pero acá hay que trabajar toda la semana porque para que los chicos puedan jugar el domingo hay que tener todo en condiciones porque hay que viajar, porque bueno, es un trabajo constante de toda la comisión, ¿no? Digo, por ahí yo me salté esa parte y entré en el sueño directo, pero también casi que digamos que hasta por ahí quita el sueño poder estar toda una semana con todo lo que hace falta, ¿no? Sí, sí, seguro, no es solamente abrir el bufé el día sábado para ser local o abrir el bufé para salir con los chicos en colectivo, es toda la semana, los días de prácticas, hay que estar presente, después buscar colectivo cuando uno es visitante, cuando es local, bueno, todo lo que implica tener dentro del bufé, la verdad que sí, por ahí te quita el sueño, como voy a decir, pero bueno, es algo que yo en particular y en mi persona amo estar en donde estoy, me gusta por algo hace tantos años que estoy en esto y bueno, y se ha sumado mucha más gente como Julio, Guille y bueno, los demás chicos que se han sumado para poder ayudarnos a cumplir los sueños que a veces, bueno, dos o tres personas no podemos realizar, así que bueno, yo en mi persona estoy muy contenta con eso, porque por los hombres, por ahí llegamos a cumplir cosas que a lo mejor nosotros no podíamos solos. Bueno, hay que hablar indudablemente de lo que se viene. Sí, pero bueno, nosotros lo hemos titulado toda la comisión, el sueño está en marcha, y bueno, hemos arrancado, bueno para el que no está al tanto, ya arrancamos con el riego artificial, que bueno, es un sueño y un anhelo de varios, de casi todos diría yo, de los hinches, los jugadores, nosotros aparte de la comisión, bueno, el riego artificial está en marcha, queremos ver si lo logramos para el 2020, ya tenemos decirte un 40% de las cosas que se necesitan, bueno, ya tenemos el tanque de 15.000 litros, ya tenemos la bomba, y bueno, y ahora a empezar a lo que es lo otro, lo que es manguera, los tiradores de agua, y bueno, lo que es lo más fundamental es empezar a acabar la cancha, que eso apenas termine el campeonato, lo vamos a hacer, así que bueno, como te decía recién, el sueño está en marcha, yo siempre digo, uno, hoy tengo 41 años, hace los 6 años que estoy en el club, estuve como jugador, hoy me toca como dirigente, si vale la palabra, tengo a mi hijo que juega, y bueno, uno de los colores lo siente, así que por eso estamos tratando de cumplir varias cosas que a lo mejor uno de chico lo soñó, jugando en el club. Bueno, yo hoy tengo la posibilidad de estar con esta gente, que todos tiramos para el mismo lado, todos tiramos para los chicos, para el club, y bueno, acá estamos, y bueno, a tratar de ver si el 2020 lo podemos cumplir. Cuando se tiró sobre la mesa la idea del riego artificial, ¿cómo fue la reacción de todos? No sé si se puede decir, pero dijimos, parece una locura, porque cuando se tiró el presupuesto sobre la mesa, era mucha plata, es mucha plata, y bueno, empezamos a hacer contactos, y que un chico también, el chico Adelma de Chabón, y nos dio una mano grandísima, también le queremos agradecer a él, y bueno, se empezó a hacer los contactos, y bueno, se consiguió el tanque, la bomba, y bueno, y ahora queda lo, como te decía recién lo otro, pero sí, la reacción fue de todo, parece una locura. Pero bueno, dijimos, lo vamos a hacer despacio, y bueno, ya estamos a mitad de año, y ya tenemos el 40% de las cosas, así que bueno, vamos a ver si, como te decía de inaugurarla en enero o febrero, ya tener el riego artificial para nuestro predio. Bien, hablamos de esto, y hemos hablado un poco de lo que es el ingreso, que ha quedado muy lindo, que otras obras, es lo que ustedes dicen, tenemos que seguir trabajando, hay que mejorar, tenemos que reforzar, porque siempre, digo, uno va cumpliendo metas, por ahí uno dice, hacer esto, como dijiste recién, es una locura, pero una vez que lo emprendes, lo haces, y bueno, y que otras cosas podías hacer? Y otro sueño también, ese particularmente es mi sueño, es continuar con la tapia, para cerrar el... Para que quede todo cerrado. Para que quede todo cerrado también, estamos también en eso de a poquito, también gestionando para conseguir un poco de material. La mano de obra la tenemos, porque tenemos varios papás y gente que trabaja, así que bueno, tenemos que conseguir. Trabajo en el ingreso, que han trabajado, trabajan todos. Sí, 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 muy bien, muy bien los chicos, ellos están con fútbol de primera, así que bueno, pero todos juntos para el mismo sueño, digamos. Y cuando decimos, o sea, que hay hombres, que hay papás, estamos refiriendo, ¿no? Sí, nos refirimos, juntamente. Que también hay gente capacitada para hacer el trabajo. Sí, sí, sí. Gente que sabe del trabajo. Seguro, seguro. Así que ese es también el otro sueño que va de la mano con el riego, es poder hacerle todo, cerrar todo el predio. Así que bueno, también estamos en eso. Bien, hay un hecho muy particular en esto, ¿no? Que por ahí cuando se habla de ir quemando de tapa, o en este caso como se habla, como dice Karina, el tema de la tapia, es que a medida que se van consiguiendo, digamos, el material, no se espera a tener todo el material, sino que se van haciendo, aunque más no sea por paneles, se van haciendo, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Sí, quedó demostrado en la entrada. Claro. La entrada se fue haciendo de a poco y bueno, hoy estamos ya a un 90% de la entrada terminada, falta colocar únicamente los carteles, y bueno, ya quedará y inaugura la entrada. Y otra cosa, a lo que quiero agregar Karina, que otra de las cosas que queremos hacer es, pero va a ser más lento, es trasladar el vestuario visitante al rincón de la cancha allá sobre calle Ilía. Claro, para que queden separados. Para que queden separados y la gente visitante entre únicamente por la calle Ilía, y bueno, ese es otro de los cosas, pero por ahora la idea es terminar el río artificial y la tapia. Bien. En cuanto se habla de ese vestuario, ¿iría en la cabecera, digamos, en la cabecera, o lo van a instalar justamente en la esquina? No, va a ser allá en la esquina, entre la cancha, entre la calle Ramón Cabrera y Ilía. Iría en ese rincón, cosa que la gente visitante entra directamente de allá, y el único que hace eso tenga acá es el equipo visitante venir a firmar planes y ya nada más. Así que bueno, ese es otro de los proyectos que tenemos, pero va a ser más a futuro. ¿Las últimas revisaciones de cancha que se han hecho, les han pedido algo en especial? ¿Han podido cumplir con todo? No, solo nos faltaba una parte del alambre de púa arriba. Solo eso teníamos que hacer y bueno, ya se hizo, así que no, todo bien por lo menos. Bueno, volviendo al tema de las inferiores, Karina, lo resaltábamos recién, un muy buen trabajo que se viene realizando con los cuerpos técnicos, con los chicos, que esto también hay que señalarlo, que la cantera es pura, ¿no? Porque sabemos que hay muchos clubes que reciben chicos que vienen de otros lados, y bueno, clubes que a lo mejor son localidades pequeñas, que lo tienen que hacer sí o sí. Hay clubes que no son tan pequeños y también llevan chicos de todos lados, no son localidades chicas, hablo por ahí, son ciudades grandes, pero llevan también chicos, no quiere decir que esté mal ni bien. Sí, sí. Pero acá lo que hay que señalar es que como que acá haces una raya en la tierra y aparecen jugadores. Sí, este año hemos tenido mucha cantidad de chicos. También se está, lo que, la primera iniciativa que tuvimos también es hacer una buena escuelita, porque se nos había perdido un poco, entonces hacer una buena escuelita para empezar a formar chicos de la cantera, como dice usted. Pero sí, sí, todos los chicos que están en el club son de la cantera del club. Bien, que eso, digo, uno lo señala porque, y más todo el trabajo que viene realizando la gente de los cuerpos técnicos, ¿no? Sí, sí, eso, hay que destacarlo. La verdad que sí, un agradecimiento enorme también a los profes, el profe Flores, que él está con la parte de entrenador de arquero, y, bueno, después los demás profes que ya todos los conocemos. Y este año tenemos a Uriarte de coordinador. Dolmar Uriarte que está con la parte de coordinación para, así que, bueno. El dormilón. El dormilón. El dormilón, como lo hemos puesto. El dormilón. Con afecto, la gente no vaya a pensar que viene y se duerme acá. No, no. Dice, acá duerme también, sí. Ah, duerme también. Ah, bueno. Este, Diego, Julio, etapas que has tenido como jugador y todo el proceso, ¿cómo analizás que se está hablando de que, vuelvo a reiterar, puro del club, desde los mayores hasta los más chiquititos? Digo, cuando se tiene lo que es, digamos, de la cantera, que realmente en los planteles de primera es un porcentaje muy alto, ¿no? Sí, sí, como decís vos, todos los chicos son parte de la institución. Bueno, yo lo veo muy bien, lo veo muy bien porque uno lo ha pasado, me ha tocado jugar y por ahí cuando uno llegó a reserva y primera te ha tocado chicos de afuera y uno lo ha visto en los vestuarios. Pero hoy estamos muy contentos, la subcomisión tanto de fútbol infantil como de fútbol mayor a tener todos chicos de la cantera y bueno, los resultados están, están a la vista, tanto sea con infantil y bueno, en primera y reserva estamos ahí también peleando por algo y bueno, esperando que llegue el fin de año y tener los objetivos cumplidos, ¿no? Muy bien, y esperando que se vayan cumpliendo algunos sueños, como ustedes dicen, que están en marcha. Están en marcha. Es importante, ¿no? De a poquita. Porque por ahí decía Karina, el sueño de todo lo que tiene que ver es de cerrar, pero digo el sueño en marcha porque ya hay una gran parte que se va cerrando, se ha hecho el ingreso que ha quedado muy lindo y son cosas para señalar. Bueno, de parte nuestra siempre agradecernos. Karina, tenemos un contacto diario, con Julio también, por ahí digo agradecerles a ustedes y bueno, está de más decirles que el medio está siempre a entero disposición de lo que ustedes necesitan de fundir. Sí, la verdad que los agradecidos somos nosotros, Fernando, porque siempre que hemos necesitado, ya sea para cualquier cosa, siempre he estado, como decís vos, tenemos un contacto permanente, así que bueno, somos agradecidos y siempre bien recibidos en nuestra cancha. No, lo mismo que Karina, vos siempre estás presente, tanto sea en nuestra institución como en otras canchas, así que bueno, más que agradecerte y gracias por a veces la foto que sacas de parte nuestra haciendo algo, pero bueno, estamos acá en el club y bueno, más que agradecerte y siempre serás bienvenido. No, no, es que yo creo que, a ver, como medio es lo que tenemos que hacer, es hacer conocer, difundir. El otro día nosotros pusimos en el grupo de los medios, que bueno, Karina lo conoce bien, es un grupo bastante pesadito, digo, por la cantidad de gente que tiene, por la cantidad de medios que hay y bueno, todos con sus manitos de aplauso señalan de que las cosas se hacen bien y eso es muy importante. Así que por eso el agradecimiento es para ustedes siempre, por las atenciones que tienen para con nosotros. Así que bueno, ya saben, estamos siempre disponibles. Bueno, gracias a vos, Fer, saludos a todos. Gracias Fernando, saludos. Gracias. 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 Gracias.